... Cerca de la medianoche, una explosión que sorprende a los barrios, es decir, a los moradores allí de la zona del Yat y Golf Club. ¿Qué pasó? Y que nuevamente, repitiendo este suceso, esta modalidad delictiva, los delincuentes reventaron un cajero automático. El informe de Wilson Cardoso. Aproximadamente a las 23.30 horas de este miércoles, cuatro hombres fuertemente armados y con atuendos similares a los utilizados por la policía, llegaron a este cajero ubicado en la zona del Yat y Golf Club, en Lambaré. Luego de reducir a un personal policial y un guardia privado, los malvivientes detonaron el cajero automático y se alzaron con el botín, cuyo monto aún no fue precisado. Como en ocasiones anteriores, los delincuentes utilizaron dinamita en gel para lograr su objetivo. Ellos estaban a caras descubiertas y tenían chaleco de antibalas. Por eso el personal policial pensó que eran policías que venían a retirar, utilizar el cajero, el servicio del cajero. ¿Qué le dijo? Y bueno, cuando ellos descendieron del vehículo y vio que estaban equipados, entonces el personal le dijo, pensó que era un camarada, dijo arma va a ir a pivotar, le dijo, ¿verdad? Entonces ellos ya le apuntaron, ganaron el espacio entre el vehículo donde descendieron y donde estaba el guardia. Ganaron el espacio, comprad a acercarse más al personal policial y al guardia del hotel. En su huida, los asaltantes soltaron clavos tipo Miguelito, ocasionando el pinchazo de los neumáticos de las patrulleras y también los de nuestro móvil. Minutos después, uno de los vehículos utilizados en el atraco fue hallado en la zona de Puerto Pabla. Y vinimos y supuestamente lo que realizaron el hecho, por el camino echaron clavos Miguelito. Y al alcanzar este hotel, terraza del sol, nos agarró la parte delantera de nuestra patrullera. ¿Estamos viendo que se puede observar todavía que tienen...? Están todavía, la droga delantera. Este es el cuarto robo a un cajero automático en lo que va del año. El último caso se registró el pasado 19 de marzo. El último caso de la patrullera de la patrullera de la patrullera de la patrullera.